¿Cuál ha sido el momento más difícil en tu carrera? Yo creo que el mundial ¿Por? Pues a ver, con 16 años ser seleccionado de tantos millones de habitantes que hay en México y de ser de 16 años ser de los 25 que hagan el mundial o sea no me la creía, o sea, confiar en mi talento y todo, pero no no me la creía cantando el himno olvidé, pues era representar a tu país y fue algo muy bonito y también fue complicado porque a ver, yo no, mucha gente, o sea, yo no veía de noche o sea, no veía nada de noche. No veías, no ves de noche. O sea, ya me operé pero los partidos eran de noche, yo tenía que estar así o sea, forzando la vista y hasta que me operé ya de grande pero cuando jugábamos de noche yo rezaba porque ojalá los partidos los pusieran a las 4 de la tarde y no era ¿Y qué generación te tocó, hermano? Estaba Diego Reyes Toño Rodríguez Mañón Eric Vera fue una buena generación de hecho, pues, ese mundial le ganamos a Brasil 1-0 y estaba Neymar estaba Coutinho estaba Alice sobre el punto del Liverpool entonces, tú, o sea fue un partido muy bueno contra Brasil Sí, es como muchísima presión estar en la sub-17 en el mundial Sí O sea, en su momento sí, aparte eres un niño de 16 años y remontar a tu país y que te vea, que te dan la tele y estadio lleno, o sea, sí, sí es complicado, pues sí pesa ¿Qué opinas de los procesos formativos del fútbol mexicano? ¿Hoy por hoy? ¿Qué te puedo decir? Digo, porque tú lo ves aparte desde tu papá, desde la experiencia que tú tienes, amigos, todo Hoy por hoy es muy complicado y lo vemos desde la selección, o sea, no tengo nada en contra de los extranjeros, pero, a ver, naturalizar a un extranjero para que juegue de 9 en tu país cuando hay miles de jugadores delanteros con buena calidad O sea, creo que sí, nos está faltando, antes nos, antes nos, no nos burlamos, antes veíamos a Estados Unidos lejísimos y ahora están, creo que por encima, no sé si no me dejas mentir Y me tocó jugar en, en Estados Unidos y los ves, o sea, cómo trabajan desde abajo, o sea, es algo impresionante, o sea, tienen disciplina, tienen tal, tienen tal, entonces, pues claro, o sea, le dan oportunidad a los jóvenes, aquí no hay eso ¿Tú qué crees que sea más el problema? ¿El de falta de formadores y de formar mejores jugadores o falta de oportunidades? Falta de oportunidades O sea, tú sí crees que haya materia prima como para tener mejores jugadores Ahora, estoy jugando en una Copa Mateo, se llama Copa Jalisco, y es en todo el municipio de, es en todo, este, es en todo Jalisco, perdón Y me ha ido a tocar a pueblos y ves a tanta gente con talento, pero o sea, niños de 17, 18 años, pero con un talento que tengo un amigo que juega conmigo Con, es 2007, no sé qué edad tenga, creo que 16, 17, que parece que tuviera 20 años jugando en primera edición Y le pregunta, así, no, es que aquí soy de Vallarta y no hay oportunidad, no viene la gente aquí a vernos Entonces, yo juego aquí en mi pueblo y trabajo en la luz o trabajo en el ayuntamiento Y con un talento, o sea, impresionante, o sea, dices, porque a veces la gente no llega hasta allá Y se quedan con las ganas de ver si van O sea, el problema, entiendo yo, que es más de captación de talento ¿No? Porque a lo mejor captan talento, a lo mejor en las grandes ciudades, pero ya se dejó de ir a los pueblitos Sí, no van a los municipios pequeños donde dicen, pues bueno, a lo mejor aquí no hay talento Y me ha tocado ir de, o sea, a ver partidos y ya de jugador Y ves un talento que, que te ha, o sea, quieres, por eso me quieres ser representante Porque quieres ayudar a tanta gente que sabes que tiene mucho talento Y que sabes que juega este fútbol, que le puede dar Pero pues no, ahí siguen O los llevan y les conseguimos una escena atlas Y a la semana se regresaron que porque se traían a la familia Entonces también es falta de mentalidad ¿No crees que también a este tipo de gente Si tienes, o sea, tienes el talento, pero si no tienes la mentalidad Porque si tuvieran la mentalidad Ellos buscarían llegar Muy pocos la tienen Entonces nada te sirve Yo creo que se trabaja, ¿no? Yo creo que hay que, por eso digo, hay que Con formadores Con buenos formadores, te creas una mentalidad O sea, yo, por experiencia en el atlas Yo creo que me tocó la suerte De vivir una de las mejores etapas de atlas de formación Donde la verdad que te formaban en todos los aspectos O sea, en mental, físico, técnico, táctico O sea, yo llegué a Premio Edición y me sentía O sea, me hablaba tu papá de cosas tácticas Y las sabía Me hablaba de cosas de tal Y después tenía yo la mentalidad de que Tu papá cuenta mucho esta anécdota De que no estaba yendo mal Bueno, llevo jugando el descenso Y nos puso un cagadón después de un partido Y fue uno por uno a decir No, es que tú, es que tú, 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 tú Y a mí no me dijo nada, ¿no? Y yo fui y le dije Dime, dime a mí también Y él lo hacía como por protegerme Sí, porque era joven Pero yo decía No, güey, pues a mí me han cagado toda la vida Y pues no pasa nada porque me cague, ¿sabes? Pero son pocos casos que Claro No porque está aquí Porque no estábamos preparados O sea, yo a mis siete años Pues no estaba preparado para Que tienes que formar Y yo tuve mi papá como formador Y tuve un gran formador Y tuve también a Jorge Dávalos Al Víkingo Dávalos O sea, tuve gente que me preparó Lo que te digo Jugar un mundial a 16 años Pues no es fácil Porque, a ver Eres un adolescente Pero representar a tu país Y que México te vea Y ver estadio lleno Pues si no estás bien de la cabeza O sea, no te va a dar ¿Cómo ves el futuro del fútbol mexicano? Del fútbol mexicano ¿Y qué cambios te gustaría ver? Yo se lo he dicho El tema O sea, no tengo nada en contra De los extranjeros Pero el tema del extranjero Para mí son muchos Yo a donde he ido El Salvador, Ecuador Son tres Y si bien te va Y son cinco Y parale de contar O sea, entonces acá Creo que son nueve O sea, y el mexicano Te das cuenta Hasta en los técnicos Creo que el ¿Nueve en cada equipo? Ah Y creo que No, y juegan a 11 Por eso, pero ¿Y tienen nueve? No, hasta más No, que pueden registrar Entonces Creo que hasta en los técnicos Creo que solo había dos El torneo pasado mexicanos Ahora hay cuatro Entonces Ni en Centroamérica Ni en Centroamérica Ves Ves tantos extranjeros En O sea, en una liga Pues Entonces Yo creo que deberían de cambiar eso O sea, bajar Y no es de que más bien No hay mexicanos Como que compitan A la par del extranjero Y por eso Tienen que traer Lo que habla Sí, es lo que yo le preguntaba Hace un momento A lo mejor Es más de que no hay talento O que no hay oportunidades Hay demasiados talentos Entonces, claro Pero no hay mentalidad Si, hablamos a lo mismo Sí, pero ¿Tú ves desde los niños Cómo son? Sí, pero también Eso es lo que dices Eso se trabaja Sí, también El extranjero que trae No va a venir con la mentalidad O sea, también O sea, vienen Como Vean los papás aquí Cómo tratan Sí, pero lo que está pasando En México Desde mi punto de vista Es que también Hoy en día Antes Antes El extranjero que venía Era como de más calidad Hoy en día Con todo respeto Los extranjeros que vienen Pues no todos marcan La diferencia Entonces A eso voy O sea Si tú vienes como extranjero Y como tú dices Ah, es que aquí en México A lo mejor le falta mentalidad O le falta talento Pero pues Si tú estás viendo El extranjero que viene Y ocupa el lugar de ese mexicano Pues mejor dale chance A ese mexicano Y a lo mejor Forja otro tipo de mentalidad O forja otro tipo de talento Que no lo No lo estamos descubriendo Porque el extranjero Viene a ocupar su lugar A mí me pasó en Puebla O sea, yo veía Había un extranjero brasileño Y le daban oportunidades Delantero Y Todos los partidos Ni un gol Ni un gol Y al mexicano Se equivocaba un partido No hacía el gol Y lo limpiaban Y al extranjero Le daban un torneo Torneo y medio Y al mexicano O sea, eran más O sea, no te tenían paciencia Pues Entonces Yo decía Es que este O sea, con todo respeto Este güey Pues no hace goles Dame la oportunidad A mí No, pues hay que Que se adapte A ver si pega Y no pegaba Y traían a otro extranjero Y a ver si pega Y al mexicano Te mantenían corriendo Por fuera Eramos 32 jugadores Y te ponían a correr Por fuera Y a ver si te daban Chance de jugar Oye, pero cuéntale Lo que te dijo el Maxi Ahora que leíste Que yo lo quería Llevar al otro equipo No, digo Pues mi mujer Como toda la mamá Pues quiere que su hijo No se frustre Cuando pierde Y cuando tal O sea, llegó Máximo Aquí a León Y en la escuela Donde está Tienen dos equipos Como uno más competitivo Que el otro Y obviamente Como Máximo acaba de llegar Le tocó en el equipo Que es menos competitivo Entonces Tienen una liga los sábados Que siempre pierde Siempre La verdad que Es el equipo Menos competitivo 5-1 4-0 Entonces Mi mujer Le consiguió otro equipo Que también juega En otra liga Que es de Flavio Y de Duilio Yo no quería decir De quién ni nada Pero bueno Que compite Y que gana Más sus partidos Un nivel un poquito Más alto de equipo Entonces No, que Tratando de convencer Al Maxi No sé qué Y yo le dije Oye Maxi Es tu mamá Que acá también Va a haber partidos Que el sábado Para que te metas A la liga Para que te metas A la liga de acá Y para que ganes Algún partido Y mi hijo Bien seguro dijo No, pero primero Tengo que aprender A perder Y yo Pues órale Pues mi hijo Pues qué bueno Yo decidí Le dio una lección No, yo creo que Cualquier otro niño Hubiera votado Por irse O sea Pues sí tienes razón Y te vas a lo fácil Claro Sí Voy a ser su representante De Maxi Ahorita lo firmo No, no, no Están buscando varios Hoy lo firmo Ahorita la servilleta Seguro te firma Bye